Así quedó mis amores, este boy paint Cada corazón es totalmente diferente Y obviamente los del rostro también Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren ir a apoyarme Y a ver el boy paint completo Vayan a mi club de fans, ya mismo se los dejé Y les voy a hacer una pasarela Porque estamos celebrando el día de San Valentín Gracias, tan lindo Amores, espero que de verdad les haya gustado Este hermoso boy paint del día de San Valentín Se los he hecho con mucho amor Me inspiré mucho, me pulí en cada uno de los detalles No puedo parar de verme No quería que cada corazón quedara perfecto Y diferente porque cada uno tiene su toque diferente Y los invito a seguirme en todas mis redes sociales Que se los dejo en la descripción de mi video Para que vayan a ver más trabajo de arte Más workout, más wellness Todo lo que tiene que ver con cuidarte Y amarte a ti mismo Y por supuesto, mucho ejercicio Bueno mis amores, un beso gigante Gracias por verme, los amo Pieces Pieces Hola mis amores, ¿qué tal? Me plaza saludarlos hoy Llena de corazoncitos Me he hecho un árbol de corazones Un maquillaje espectacular De corazones A ver si los muestro, mírenlo Qué belleza Espero que les guste En mi canal de YouTube Arte y Miel Está el tutorial completo Este maquillaje Para que vayan y lo vean Ya mismo Les voy a dejar el link en la descripción Y me empiezan a seguir Pues en ese canal Que estoy empezando Y les cuento mis amores Que hoy me he hecho este Bellísimo body paint De corazones Porque estamos celebrando San Valentín Days Pero no he terminado Mis amores ¿De dónde es que viene este San Valentín Day Mientras que me termino Hacer mis San Valentín Paints Ok mis amores Entonces Voy a acercar la cámara Donde me falta pintarme Algunos corazoncitos Me la voy a acercar Ya mismo Para que vayan viendo Los retos Que es que les voy a hacer Mientras Vamos a empezar Con los retoques Ya es Más información Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.